Si eres del signo de escorpión, hay gastos imprevistos los próximos cinco días y tú dirás, oye, pero mira, ya estamos comenzando apenas el mes y tengo muchísima preocupación por el dinero. Para ti, si eres del signo de escorpión, si volteo las cartas, dicen que vas a poder recibir ayuda de alguien, que hay una persona que te va a dar un préstamo, que hay alguien allí, compañero de trabajo, que te va a estar como subsidiando, acéptalo, no veo ningún tipo de problema, porque como te dije, es un préstamo simplemente y vas a poder tomar la dirección. Esa persona que te está ofreciendo ayuda, no veo que vaya a pedir nada, simplemente devuélveme el dinero y lo está haciendo de buena voluntad. Tómalo, no hay problema para que sigas adelante porque tienes una buena energía, tienes suerte, tienes creación y lo mejor de todo es que para final de mes vas a estar mucho más cómodo. El movimiento energético comienza para ti, como con muchas preocupaciones financieras, si eres del signo de escorpión, así que límpiate con palo santo, con sándalo, con cedro o con cualquier splash que tenga aroma de madera.